¿Saben qué se tomaba en esa época? ¿Quieren saber? Venga, vamos. Síganme los buenos. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Mirá que luqueada. Ella también está luqueada. Esa también está luqueada. Colita de costado, bien alta. Sí, muy también acá, Cindy Loper la veo ahí con el colita. Cindy Loper, sí. Muy bien, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿El maquillaje a full? El maquillaje fuerte, fucsia, los colores arriba. Antes de que entremos en el trago, la gente siempre me pregunta, ¿dónde era que estaba esta chica? ¿Dónde está? En Baza Bilbaso. En Baza Bilbaso, en el restaurante Baza, entre Libertador y Juncal. Bien, ¿y con el Bacardí cómo andamos? ¿Ya se viene? Ya se viene la semana que viene, el 2 de marzo, en la Usina del Arte. En la Usina del Arte, contémosle a la gente de qué se trata. Y se trata de un concurso de coctelería en el que estoy participando. Estoy compitiendo por la final local. Si gano me voy a representar a la Argentina a Miami. ¡Guau! Vamos, le mandamos todos estos buenos. Nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos a todos. Vámonos, investidos así, obvio. Bien, contanos, ¿qué vamos a tomar? Veo tres copas, siempre hay dos. Veo tres copas, siempre hay dos, pero ahí tenemos a Tamarita. Bueno, la gente tomaba muchos aperitivos. Bien, me encantan los aperitivos. Hoy tenemos un americano. Sí, el americano tiene dos aperitivos. Tiene vermurroso y bitter, que vendría a ser como el Campari, pero otra marca. ¿Sí? Entonces, son partes iguales, ¿sí? De vermurroso. El vermur es vino infusionado en hierbas. ¿Sí? Bien. Tenemos partes iguales. ¿Que hay algunos que no son hierbas, por ejemplo? No, no, todos. Tenemos tres tipos. No, 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 el vermur es siempre claro. El vermur siempre, sí. Tenemos tres tipos. Tenemos el rojo, tenemos el, perdón, el rojo y el dry, ¿sí? Bien. Perdón, es que ya lo agarré. Vamos a poner la misma parte del rojo. Es importante que sea la misma parte, ¿no? Es importante porque si no, no tiene equilibrio. Tan importante como el hielo. Como el hielo, sí. Sí, 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 tal cual. Mientras estamos escuchando ahí, ¿no? Toda la banda sonora de los 80. Vamos a integrar un poquito los dos, revolvemos. Perfecto. Mirá qué pinta ya tiene. Ya tiene una pinta espectacular. Revolvemos. ¿Qué más se le pone? Y vamos a completar con un chorrito de soda. Ah, mirá qué bueno. Para darle ahí un poquito. Para darle un poquito de burbuja. Bien. Después las burbujas se te suben un poquito a la cabeza, pero... Hoy no hay vaso para Pirolo. Después de lo que ha pasado en las últimas veces con Pirolo tomando... ¿Qué pasó? Yo no estuve porque estuve de vacaciones. ¿Qué pasó? Tomó destornillador. ¿No? ¿Y? Y no, no... ¿La perdimos? Se le estornilló un... Se le estornilló un... Se le estornilló un poco de comida en bicicleta para su casa. Era una cosa... ¿A cierto? Es Lalo. Claro. Ella no... Si toma, no maneje. No, no. No, por favor. Bicicleta tampoco. Es Sifri. Es Lalo en Sifri. Malísimo. Blasto. Terminamos con una rodajita de naranja fresca. Por favor. Para las damas. Gracias. ¿Con qué marida viene este trago, por ejemplo? Este trago es un aperitivo. Sí. Por lo tanto, se toma antes de comer. Antes de comer. Abre el estómago, abre el apetito Salud Y también brindamos por vos Porque te vayas muy bien en el concurso Y ojalá que se dé todo Y por supuesto vayan a Baza Ahí pueden ir a degustar todo Upa, muy bueno Upa Uy, ya estoy en sintonía Ya me siento en una disco en los 80 Y si hablamos que nos sentimos en una disco ¿Habrá llegado él? ¿Vos qué decís? ¿Y estará? Y tiene que estar porque viene siempre Y además, si no, ¿qué hacemos sin él? No, no podemos A mí en los 80 me encontraba mucho así ¿Qué era eso? Plancha muy yo Acodado en la barra Hola, ¿cómo estás? Ah, sí, se encaraban ¿Y cómo te iba? Me iba bastante bien, ¿eh? Ya lo conté el otro día El cabezazo era muy de los 80 también Bueno, pero me iba bien, ¿eh? Bailabas lento, movido Y a quién le gustaba más bailar lento Bailando lento me parece que se nota menos la dificultad Sentías que te acercabas más a la posibilidad Después de algo con esa chica Y sí, sí Mirá vos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Muy buen fin de semana para todos Gracias, gracias Y acordate, si querés tomar esto Te vas a Vas a el vaso Vas a el vaso 1328 Perfecto, ahí está ella Y bueno, mucha suerte con el concurso Igual nos vemos el viernes que viene Nos vemos el viernes que viene, sí Adiós